Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot, hoy nos toca resumir la legendaria Ben 10, con Benjamin Tennyson siendo el dueño de un reloj, capaz de convertirlo en diferentes especies de extraterrestres, con un daño irreversible a su ADN. Junto a él estará su prima Gwen, quien es una maga nivel 50, ambos se llevan tan mal que sus improperios durante sus peleas harían que le suspendieran la cuenta de Twitter a ambos. Por suerte para ser de árbitro, estaría su abuelo Max. Pensé que sería divertido si tu prima venía, ¿hay algo de malo? ¿Algún problema? ¿Comprendes lo que digo? Tranquilo viejo que tiene 10 años, ahora sé por qué se pelean tanto. Este ejemplo de adulto dejará que sus nietos embarquen en misiones peligrosísimas, mientras él no hace absolutamente nada. En la vida real, el abuelo Max sería un adulto irresponsable y descriteriado, pero en la serie su comportamiento es necesario para la trama. Para que los pequeños puedan brillar en la serie, con luz propia. A pesar de todas sus diferencias, los tres son una familia que se aman mucho. Max los admira a ellos por ser unos pequeños héroes, y a su vez los muchachitos admiran a su abuelo porque es un plomero, quien se encarga de mantener la paz entre las especies extraterrestres. Básicamente un hombre de negro, y también un galán, ya que ha tenido de noviecita a toda la galaxia al parecer. Lo que también es muy necesario para la trama. En un principio Ben 10 puede parecer un simple cuento sobre un chico y su Omnitrix, pero en el fondo es una historia de superación, sobre cómo un pequeñín egoísta e irresponsable, como su abuelo, logra convertirse en un verdadero héroe. Todo esto en tan solo un verano. ¿Qué? ¿No la recordabas así? Pues empecemos de una vez, con este resumen genérico. Ben encuentra el Omnitrix en un meteorito, como en el opening. ¿Y no se le ocurre nada mejor que incendiar el bosque con su primer Pokémon? ¡La antorcha humana! Este muchacho no es muy listo. Desde ese día Ben se convierte en un héroe, y empieza a salvar a la gente. Pero en vez de esconderse en las sombras, intenta recibir reconocimiento de la policía, alumbrándose de que él es Iron Man. Ahora, ¿por qué el abuelo no lo detiene sabiendo que podría ser capturado por el gobierno u otros aliens? Sobre todo teniendo en cuenta que es un plomero, aunque los nietos aún no lo sepan. Bueno, recuerden que debe ser irresponsable, por el bien de la trama. Por lo mismo capturan a Wen, el malo de la semana, el Dr. Ánimo, quien es capaz de mutar animales. La irresponsabilidad del abuelo Max, altera las leyes de la física y realidad mismas. ¿Ocasionando que el Nokia de Wen se destruya? Bueno, son monos. Es ficción. Y así van pasando los capítulos, con nuestros héroes viajando a distintos destinos turísticos, donde Ben se volverá en el detective Conan de su serie. Pero en vez de que haya crímenes en cada lugar que ponga la pata, habrá mutantes marcianitos o marcianitas. Es así como en el capítulo número 7 aparece uno de los personajes más queridos de la serie, Kevin, quien tiene el poder de absorber todo lo que toca. Puros X-Men en esta serie. Pero lamentablemente Kevin también es una mala influencia para Ben, a lo que Wen y Max se dan cuenta, dando lugar al primer dramón familiar. No eres mi papá. No, pobre abuelo Max. Pero pronto Ben se daría cuenta que su abuelo sabe más por viejo que por besuquearse con aliens, ya que efectivamente Kevin estaba un poco loquito. Aprovechándose de Ben, al poder absorber los extraterrestres que estaban contenidos en el Omnitrix, cosa de la cual se arrepentiría Kevin, ya que sin saberlo, no podría volver a ser humano nunca más. En el noveno episodio descubrimos que Ben padece de coulrophobia, o sea miedo a los payasos, uniéndose al club con el Carlitos, de aventuras en pañales. Aparece el grupo de frikis del circo, comandado por Zonbozo, el payaso. El bromas de Ben 10, quien es capaz de absorber la felicidad de las personas y su juventud, dejándolas todas pensionadas. En el episodio número 10, Gwen se siente desplazada, ya que toda la fama y gloria se lo lleva a Ben, con Gwen deseando ser un héroe, aunque sea por un día. Es así como encuentra el amuleto de la chica suertuda, el cual le da poderes suertudos. Es como la anti-Yujin. Este será el primer acercamiento de Gwen con la magia. Momento perfecto para que aparezca un villano que sirva para esta mágica trama, Hex, un hechicero que está detrás de distintos artefactos místicos, incluyendo el que posee Gwen. Luego de derrotar al malandra de la semana, Gwen debe despojarse de su artilugio, renunciando a ser la chica con suerte, ya que lo único que quería escuchar es que había sido de utilidad. Inclusive Ben se conmovió por esto, donde por fin podemos ver un atisbo de bondad en el muchacho. Admite que hice un buen trabajo. Hiciste un buen trabajo. Pero qué bonita escena. Para darle las gracias, Gwen se burlará de Ben en el próximo episodio, cuando no se pueda subir a un juego acuático por estar chiquito. Cha. En el episodio número 13, el final de su primera temporada, conoceremos a Vilgax, el Cthulhu de Ben 10. Por lejos, uno de los jefes finales más inútiles que he visto. Aunque por lo menos durante este capítulo, sí será amenazante, comandando una mini invasión alienígena, para cazar a Ben y quitarle su Omnitrix. ¿Cómo le quitará el Omnitrix de la mano? Chan, chan, chan. Ben es capturado por Vilgax, por lo que al abuelo no le queda otra que revelarle a Gwen que él es un plomero, equipándose con sus viejos juguetes, como el grillo ruidoso. Ben logra escapar de la nave mientras activa su mecanismo de autodestrucción, atrapando a Vilgax, derrotándolo por primera vez, con Ben descendiendo a la tierra, épicamente como Johnny Storm, para después sentarse épicamente, mientras espera a que lo encuentre en Gwen y Max. Así termina la primera temporada. Llegamos a la segunda temporada, donde el abuelo le revela toda la verdad a sus nietos, sobre su vida como plomero, y cómo inclusive peleó contra el mismísimo Vilgax, cuando era joven, junto a su amigo Phil, quienes ambos atrapaban aliens con la ayuda del proyector, un artefacto de alta tecnología, el cual sirve como dimensión prisión espacial, para los aliens malvados, más o menos como las trampas de los cazafantasmas, lamentablemente Phil era malvado, y estaba usando el proyector para liberar a los aliens atrapados, para después vender sus servicios como plomero, para volverlos a capturar, pero qué buen negocio, es decir, pero qué mal amigo, en castigo, el abuelo lo encierra en el proyector, bueno, igual como que se pasó mucho con el castigo, o tal vez no, déjenlo en comentarios, en el episodio número 16, vuelve Kevin, mancillando el nombre del buen Ben, utilizando a sus marcianos, para robarse hasta las manillas de las puertas, como buen amigo de lo ajeno, es aquí en esta escena, cuando Ben dijo, Ben a ese chico, que ni se arrugó por intentar calcinarme por completo, ese se convertirá, en el amor de mi vida, yo lo haré cambiar, tremenda bandera roja, güey, roja como el fuego, sin embargo, pagaría sus pecados, ya que su poder de absorción, se descontroló, transformándose en un mutante, que posee todos los aliens de Ben 10, a la vez, maldiciendo por la eternidad, a Ben y los demás, por algo que él, tuvo la culpa completamente, te ganaste la lotería, güey, mis felicitaciones, en el episodio número 17, ocurre una historia, what if, que tal si, con Gwen siendo ahora la portadora del Omnitrix, en vez de Ben, con el muchacho retorciéndose de celos, no solo por perder el reloj, sino porque la muchacha manejaba a todos los ETs, mejor que él, podría entonces haber dejado que Gwen siguiera con el reloj, ya que lo importante aquí, es salvar el mundo, no su orgullo, pero no, a la primera oportunidad de recuperarlo, no duda en agarrarlo, para él, y solo para él, es aquí cuando empezamos a descubrir, que Ben no busca salvar al mundo, sino la adrenalina de la acción, y la fama de ser un superhéroe, chan, chan, chan. En el episodio número 18, Ben y Kevin son secuestrados, por un coliseo intergaláctico, el cual obliga a sus prisioneros, a combatir entre sí, en batallas de Pokémon Stadium, con Ben convirtiéndose en entrenador Pokémon, ordenándole a Kevin, que ataques realizar, ya que gracias a su mutación, el muchacho puede realizar ataques combinados, convirtiéndolo, en el mundo más roto, de todo el videojuego, a pesar de su alianza, el cochino de Kevin, traiciona a Ben, durante la última batalla, chajaja, el muchacho escapa, llegando sano y salvo, a la tierra, donde toda su familia, lo recibe preocupadísima, con Gwen diciéndole, ¿y qué le pasó a Kevin? Ah, pero por favor Gwen, acaban de traicionar a tu primo, ¿cuántas banderas rojas necesitas? En el episodio número 21, llega Charm Custer, quien libera a su tío, el mismísimo Hex, quien estaba preso, en una cárcel, completamente normal, perfecta para un hechicero, supongo, Gwen y su magia, serán las protagonistas, de este episodio, con la chica queriendo ir, a una tienda de hechicería, para fortalecer sus poderes, yo pensé que sería magia de la buena, no esta porquería, Chajajaja, pero que malagradecida, con tu abuelo Gwen, Gwen por el poder del guión, gana un nuevo artilugio, que aumenta todas sus habilidades, físicas por 10, como un Kaioken, volviendo con su alter ego, Gatubela, lamentablemente volverá, a perder sus poderes, al final del episodio, ¿ya nos estamos poniendo, repetitivos tan pronto? En el episodio 24, la serie se pone turbina, cuando Ben se entera, que uno de los aliens, que tienen el reloj, está vivo, y tiene conciencia propia, fantasmático, quien evoluciona a Betelgeuse, más encima, sus travesuras, le están arruinando el día a Gwen, quien está mostrando, todas sus credenciales, para entrar a Howard, inclusive poseyendo, a la mismísima Gwen, teniendo en cuenta, que es un fantasma, y alguien a la vez, sería una buenísima idea, que el abuelo Max, no sé, usara el proyector, ¿lo trajiste abuelo? ¿lo trajiste? Ah, pero para ver su quiere test, sí que es bueno, lamentablemente, Gwen no logra quedar en Hogwarts, a lo que Ben, vuelve a decirle, algo súper lindo, a su primita, no necesitas esta tonta escuela, para probar que eres lista, tú, eso es lo más bonito, ¿qué me has dicho? ¡Qué buen primito! Lamentablemente, no es muy listo, ya que se pone a juguetear, con el Omnitrix, con un desatornillador, Gwen le advierte, sobre las gravísimas consecuencias, sin embargo, su abuelo, no le dice absolutamente nada, a pesar de que el Omnitrix, es un dispositivo, que podría desatar, quizás, que calamidades, sobre la tierra, si no es bien utilizado, ah, pero recuerden, que sea un descriteriado, es fundamental, para la trama, lo que también es fundamental, para que la trama avance, es que en el episodio, número 25, el reloj de tecnología, avanzadísimo, intergaláctica, no es rival, para un mugriento, desatornillador, por lo menos, hubiese sido, un taladro bauker, uf, hay que perdonarle, muchas cosas, a este capítulo, para que tenga sentido, es así como, al intentar piratear, el Omnitrix, a Ben se le bloquea, la consola, ocasionándole tremendo bug, que le permite fusionar, extraterrestres, pero a diferencia, de la habilidad de Kevin, quien si pagó, el DLC, estas funciones, no solo conservan, las ventajas de los aliens, sino que también, sus debilidades, haciendo ciertas funciones, completamente inútiles, como cuatro brazos, con el bicho raro ese, donde cuatro brazos, tiene la fuerza del bicho, pero es demasiado grande, para volar, ah, pero seguramente, el tío Ben, sabía esto, no, no, al menos, podría llamar, a algún amigo, plomero, o amiga, para que le arregle, el reloj, obviamente Ben, logra reparar, el reloj, por suerte, y el poder del guión, te, lo, dije, merecidísimo, ese grito, en el hocico, ya que el Benjamín, aprende la lección, pero ya, aquí vemos, otro atisbo de egoísmo, por parte de Ben, como este, no piensa, en las consecuencias, de sus actos, ni en el peligro, que puede poner, a los demás, tío Ben, aprovecha, de devolverlo, a la cigüeña, en el final, de la segunda temporada, vuelve el peor jefe, final de todos, Bill Gox, quien se ha unido, a Kevin, ya que ambos, tienen un enemigo, en común, Ben 10, dos enemigos, perdedores, son demasiado, para el pequeño Ben, así que el abuelo Max, decide por fin, utilizar el proyector, que tenía guardado, todo este tiempo, en la casa rodante, que pudo haber utilizado, durante toda esta temporada, pero hey, si lo hubiese utilizado, los capítulos, no durarían nada, nunca me deja de sorprender, como los escritores, dejan cada vez peor, al abuelo Max, pero siempre se puede, caer más bajo, porque en vez de avisarle a Ben, antes de usar el proyector, Max, usa el dispositivo, entre medio de la pelea, lo que hace que Ben, caiga junto con ellos, hacia la dimensión prisión, pero por la re, lo bueno es, que el abuelo Max, se reivindicaría, yendo el mismo al proyector, pero Gwen lo detiene, diciéndole, que él es el único, que puede manejar el artefacto, así que es mejor, que se quede, y que la deje ir, completamente sola, es entonces, donde llega el arco, de redención de Max, respondiéndole a Gwen, que él debe reparar, su propio error, y que sería sumamente irresponsable, dejar a su nietecita, de 10 años, ir a una dimensión diferente, llena de criminales, alienígenas, que su madre, nunca se lo perdonaría, así que le deja el número, de los plomeros a Gwen, para que los llame, por si pasa cualquier eventualidad, ah, pero por la, pero bueno, recuerden, es necesario, para que los primos brillen, con luz propia, Gwen rescata a Ben, y lo trae de vuelta, sano y salvo, dejando a Milgax, encerrado en el proyector, junto con Kevin, alguien tan joven, como sus nietos, es un castigo merecido, o no, déjenlo en comentarios, con este abuelo, tan descriteriado, estos pequeños, no llegarán, a los 11, pero la serie, nos mostraría, lo contrario, porque a pesar, de ser un tutor, de miércoles, los muchachos, llegan a los 30, cuando llegamos, al primer episodio, de la tercera temporada, donde se encuentra, por lejos, el capítulo, más icónico, al menos, de la serie, original, Ben 10.000, Gwen y Ben, viajarán 20 años, al futuro, cuando la Gwen, del futuro, abre un portal, espacio temporal, utilizando su magia, convirtiéndola, en el personaje, más roto, del videojuego, a viajes en el tiempo, los arruinadores, de series, por excelencia, creando incongruencias, argumentales, desde tiempos, inmemoriales, a todo esto, Gwen no le pudo, avisar al tío Ben, sobre el secuestro, espacio temporal, de sus nietos, es que no hay, algún adulto, responsable, en esta serie, de hecho no, porque Gwen adulta, trajo a los pequeñines, para enseñarle a Ben, adulto, el poder de la amistad, ya que se había vuelto, en un amargado, que ya no disfrutaba, de ser un héroe, después de convertirse, en 10 mil marxianitos, diferentes, ya se había perdido, la gracia, de la sorpresa, de hecho ya, ni siquiera, le ponía nombre, a sus Pokémon, Ben estaba pasando, por la crisis, de los 30, tanto los adultos, como sus versiones, mini me, tendrán que hacerle, frente al doctor ánimo, del futuro, y a bilgax, pero por, ah, de nuevo, esto significa, que este jefe final, aparecerá repetitivamente, durante 20 años, ni destructor, se atrevió a tanto, los muchachos, se logran derrotar, a este jefe final, zzzz, devolviéndole la sonrisa, al Ben adulto, celebrando el cumpleaños, número 90, del abuelo Max, buen treitona, le da un consejo, a la buen chiquita, que seguramente, se lo olvidará, en el siguiente episodio, yo sé, que tu Ben, puede ser muy tonto, pero disfrútalo, mientras puedas, por su parte, Ben 10.000, le entrega un pastel, a los pequeñitos, para que pudiesen celebrar, el cumpleaños, número 70, del abuelo Max, 20 años, en el pasado, gracias abuelo, por ser un irresponsable, de mi, el episodio, número 30, es el obligatorio, episodio de la navidad, angelitos de nieve, y nuestros héroes, ayudando a la navidad, en este caso, el abuelo Max, convirtiéndose, en el mismísimo Santa Claus, mientras que Ben, actuará de Rudolph, con ese té, dicho raro, guácala, que nunca hemos pasado, una navidad, juntos y felices, nuestras familias, están muy ocupadas, en estas épocas, tal vez estoy, sobre pensando, un poquito, pero creo que, de esta conversación, se puede extraer, que las familias, tanto de Ben, como de Gwen, no le ponen, mucha atención a ambos, por eso los dejaron, con un adulto, tan irresponsable, como el abuelo, así es como los muchachos, se unen al club, de Timmy Turner, de malos padres, es que la navidad, se trata de estar juntos, no se trata, de lo que damos, es el espíritu, lo que vale, ah, que bonito mensaje, el cual se hace, más cierto, mientras más viejos, estamos, pero igual, los regalitos, son bonitos, en el episodio, número 31, Ben se nos enamora, cuando conoce a Kai, la nieta de un amigo, de su abuelo, intentando hacerse, lindo con ella, mientras Gwen, le da consejos, a su primo, de como es, el amor, no se si Ben, debe hacerle caso, a tus consejos, sobre el amor Gwen, lamentablemente, Ben tendrá mala suerte, y justo durante su cita, recibirá una maldición, de un lobo, quien al morder a Ben, empieza a convertirse, en un hombre lobo, aquel lobo, era un alien, y su mordisco, no era una maldición, sino que cualquier alien, que toque el reloj de Ben, le transfiere automáticamente, su ADN, permitiéndole a Ben, transformarse, en dicho alien, esto abre un abanico, de posibilidades, que causan un millón, de agujeros argumentales, en los episodios anteriores, con todos los aliens, que ya tocaron, el reloj de Ben, incluyendo Bill Gax, de todas maneras, quien se querría transformar, en un alien tan inútil, bueno como sea, al final Ben, se confiesa a Kai, y esta le dice, que ahora no le gusta, ahora que es un simple humano, ya que le gustaba más, cuando era un perrito, porque su intención, era amaestrarlo, para que hiciese, todo lo que ella quisiese, uff Ben, esquivaste tremendo cañonazo, por suerte su primita, estaría allí, para defenderlo, de la mala mujer, y animar al soldado caído, que bonita familia, pero como puedo impresionarlas, dos palabras, es lo que debes saber, en serio, cuáles son, a que creen, que se refiere Gwen, déjenlo en comentarios, debes decírmelas, Gwen, en el episodio número 33, Ben se da cuenta, que han hecho una serie flash, de bajo presupuesto, de sus aliens, sin pagarle ninguna regalía, así que Ben, va directo a bajarle el video, al pirateador, dándose cuenta, de que un dibujante de cómic, está plagiando a sus marcianos, para hacerlos pasar, como ideas propias, creando su serie original, Benú Roten, ah, como la vida misma, Ben se retira, jurando que no descansará, hasta destruir, cada una de sus estatuas, en las plazas, en el episodio número 35, nuestros héroes, se meten a jugar, béisbol, y descubren, a un super equipo, con habilidades sobrehumanas, quienes resultaron, no ser humanos, sino que uno super robot, capaz de tomar cualquier forma, vaya, puros temil, ¿Por qué alguien desperdiciaría, una tecnología tan avanzada, y tantos recursos, en un equipo de béisbol, de pequeñines? Da igual, porque lo importante aquí es, que este experimento, estaba siendo supervisado, por los malos de la temporada, los caballeros eternos, cuyo jefe final, Enoch, tiene la voz del gran patriarca, los telesos, pagarán sus vidas, en el episodio número 36, el abuelo Max, lleva a sus nietos de 10 años, a un concierto de música, tipo Woodstock, oh pero por el amor, de la irresponsabilidad, teniendo en cuenta, todo lo que hay ahí, más encima los obliga a ir, ya que a ninguno, les gusta su música viejita, pero el tío Max, le saca en cara, que él ha hecho siempre, lo que ellos han querido, ah, se volvió la película de Woofie, sin embargo, al final del episodio, podemos ver que Ben, si empieza a disfrutar, la música de su abuelito, diciendo, que esta si es música, y cree que nació, en la época equivocada, en el episodio número 39, el final de temporada, por fin podemos conocer, el pasado galán, del abuelo, nuestros héroes, llegan a la ciudad de San Luis, y los muchachos, notan que su abuelo, se ve algo desanimado, Will le cuenta al muchacho, que en esta bella ciudad, fue donde Max, y la abuela, se conocieron, y ahora que ella, ya no está, se había llenado, de nostalgia, el abuelito, sintiéndose muy solito, a lo que el empático joven, responde, como el abuelo, se siente solo, si estamos con el siempre, ah, pero por favor, que llegue luego, el arco de redención de Ben, Ben, no puedo creer, que seas así, para su suerte, justo aparecería, Xylene, una marcianita, que viene a quitarle, el Omnitrix a Ben, ya que piensa, que el muchacho, lo había robado, de su portador original, Max Tennyson, su colega plomero, Max aparece, y Xylene, explica el ligero malentendido, ella fue mandada, por el creador del Omnitrix, para que le hiciera, el delivery intergaláctico a Max, pero durante su viaje, fue atacada, por el inútil de Vilgax, viéndose obligada, a lanzar el Omnitrix, en una nave Saiyajin, donde Ben, lo encontró, por error, tal como sucedió, en el primer episodio, es aquí cuando Ben, tiene su primera crisis existencial, ya que se da cuenta, que no había sido elegido, por el destino, para portar el Omnitrix, o por sus habilidades, sino que por accidente, Ben solo era un pequeño random, con suerte, el abuelo Max, en vez de ayudar a Ben, con su crisis existencial, decide dejar a sus miedos, completamente botados, para ir a actualizarse, con Xylene, ah pero que gran ejemplo, de adulto responsable, y ser humano, más encima Ben tendría, otra razón, para sentirse triste, ya que escucha una conversación, entre Xylene y Max, donde la marcianita, le propone al abuelo, que vuelva a ser plomero, y luche contra la maldad, nuevamente, junto a ella, como lo hacían, en el pasado, ya que la razón, de su separación, el mismísimo Bill Gax, había sido derrotado, dos veces, con Ben pensando, que nunca más, volverían a ver, a su abuelo, pero como toda novia, que no es bienvenida, en el hogar, Xylene intentará, ganarse a Ben, regalándole, un nuevo alien, básicamente un Kirby, capaz de engullirse, todo lo que le dé la gana, bueno y la estrategia funciona, ya que la aliencita, se gana el respeto de Ben, pero el abuelo, le responde a Xylene, que amaría viajar, por el universo con ella, pero ahora, sus nietecitos, son su universo, ahhh, se me muere, entonces cuida a los mejor, y responsable de mía, pero igual lo admiro, por ser un galán, intergaláctico, porque para que Xylene, aún ame al abuelo, luego de todos estos años, como 40, algo tiene que tener, y así termina, esta tercera temporada, y ya tan solo, nos queda, la última, la cuarta, el episodio número 40, parece el único capítulo, donde los muchachos, tienen unas vacaciones normales, pero todo se empieza, a volver extraño, cuando Gwen, parece demasiado amable, con Ben, y el abuelo Max, invita a Ben, a robarse un videojuego, que se cayó de un camión, o sea, el abuelo, es un irresponsable, pero tanto como, para incentivar, la delincuencia juvenil, resulta que Enoch, el jefe final, de los caballeros, tenía a Ben secuestrado, manteniéndolo bajo, un profundo sueño, dentro de una realidad, imaginaria, mientras intentaba, robarle el reloj, Ben y Gwen, se dieron cuenta de esto, y usaron sus convenientes, dispositivos, de los cuales, nunca hablaron, que les permite entrar, en los sueños, de otras personas, pero que Inception, así que en estos momentos, todos se encuentran, dentro de los sueños, de Ben, todo sea por la trama, hablando de trama, este enrevesado plan, se le daría vuelta a Enoch, ya que ellos, también entran al cerebro, de Ben, pero como el muchacho, había visto Matrix, se da cuenta, que puede modificar, la realidad misma, otorgándole a él, y a los demás, superpoderes, y también a Gwen, la vuelve furrita, Ben logra despertar, y le da una cucharada, de su propia medicina, a Enoch, sumergiéndolo, en un profundo sueño, en su propia máquina, y así Enoch, es derrotado, por su propia máquina, y aún así, fue mejor que Vilgax, hablando de jefe final, con Enoch, fuera de la partida, aparece, el verdadero jefe final, de los caballeros, y de esta temporada, no podía faltar, el capítulo, de la playa, en donde Ben, se convertirá, en un nuevo extraterrestre, el cual se puede dividir, en varios aliens, de igual aspecto, y comportamiento, donde Ben, se da cuenta, que él es, desesperante, muchas crisis existenciales, para Ben, en tan poco tiempo, en el episodio, número 42, el abuelo, se hace chiquito, el abuelo Max, se empieza a sentir viejo, como Don Cangrejo, y nuestros héroes, no se hacen esperar, para subirle el ánimo, y a nuestro héroe, no se le ocurre, otra manera mejor, que subirle el ánimo, para su suerte, el agua de un parque de diversiones, se ha mezclado, con la fuente de la juventud, convenientemente, por lo que el abuelo, rejuvenecerá, hasta tener la misma edad, que Wendy Ben, espera, como levantaron la taza, están mamadísimos, de paso Ben, también se hará chiquito, junto a todos sus aliens, para curar a su abuelo, encuentran a un lugareño, quien también ha sido afectado, por el agua de la vida, quien ha vivido, la friolera cantidad, de 400 años, a lo que el abuelo dice, que bien, a lo que el lugareño, responde, que mal, lanzándonos, crisis existenciales, una tras otra, no he podido enamorarme, tener una familia, como la tuya, sabiendo que crecerán, y yo no, bueno, igual podría volver inmortales, a todos los que él quisiera, ya que conoce, la localización, de la fuente de la juventud, pero bueno, quien si quería aprovechar, dicha fuente, era Hex, lamentablemente, la antorcha chiquita, destruye la fuente, con el poder de un berrinche, quitándole a toda la humanidad, la capacidad de estudiarla, para que en un futuro, todos podamos alcanzar, la inmortalidad, pero bueno, lo importante es, que el lugareño, ahora es feliz, ya que por fin, podrá formar, su querida familia, en el episodio, número 43, los muchachos, son invitados, a una boda, una boda alienígena, bueno, ya que el abuelo Max, tiene experiencia, sobre todo, porque este matrimonio, podría poner fin, a un pleito, entre una especie, de marcenitos, y los plomeros, ya que el colega, plomero del abuelo Max, se casará, con una marcenita, de dicha especie, parece que los plomeros, son todos, unos galanes, intergalácticos, de hecho, en este episodio, aparece el frame, coincidencia, yo, no lo creo, en el episodio 46, tenemos otro viaje, al futuro, donde Ben ahora, es un cuarentón, con un hijo, llamado Ken, como sigue vivo, el abuelo, es inmortal, quien recibe de cumpleaños, el Omnitrix, pero en vez de tener, 10 mil aliens, como el de su padre, solo tiene 10, viejo miserable, o más bien responsable, para no volver loco, a su hijo, con tanto poder, Ben no salió, más responsable, que el abuelo, que bueno, más responsable, inclusive, que Gwen, quien le regala, a su sobrino, un perro alien, intergaláctico, que quizás, que bichos traiga, ahora me cabe la pregunta, si ahora pueden existir, más de un Omnitrix, por qué no le dieron, uno a la tía, o al tío, o al abuelo, Ken, conoce a Devlin Levin, el mismísimo, hijo de Kevin, ah, se armó Boruto, Devlin se hace pasar, como amigo de Ken, y libera a su papá, del proyector, o sea, pasó encerrado, como 30 años, esto abre, un abanico, de preguntas, sin respuestas, y tantos agujeros, de guión, que me da flojera, preguntar, así que solo me enfocaré, en la machistosa, si pasó 30 años, encerrado, en el proyector, quién es la mamá, de Devlin, será otro, que se une, al club de galanes, intergalácticos, dejen su respuesta, en comentarios, Ben derrota a Kevin, usando su nuevo, alien Ultraman, mientras que Devlin, encierra a su propio padre, en el proyector, ya que se ha dado cuenta, que estaba medio loquito, por último, Ben encierra a Devlin, en el proyector, no mentira, esta vez Ben, tomará, un camino diferente, invitando a Devlin, a formar parte, de su propia familia, convirtiéndose, en el hermanastro, de Ken, por fin, llegamos al final, de la serie, con dos arcos, argumentales, el primero, en los episodios, 48 y 49, los muchachos, conocen a Cooper, el nieto, de otro plomero, amigo de Max, quien es, un experto ingeniero, capaz de convertir, a la casa rodante, en el auto, de los hombres de negro, que pasará primero, nuestros héroes, eliminarán a civiles, con esa velocidad, o la fuerza G, acabará con ellos primero, quienes también, quieren eliminarlos, serán todos, los villanos, que han aparecido, en la serie, en su último, y más malvado plan, robarse la subenergía, la energía alienígena, más poderosa, conocida en la tierra, pero la cual, es demasiado inestable, así que los plomeros, la tienen resguardada, en su base, sin embargo, estos malos de la semana, estaban siendo comandados, por el líder, de los caballeros, el verdadero jefe final, quien en realidad, era un plomero, Playzor, quien fue expulsado, de los plomeros, por haberse intentado robar, la subenergía, anteriormente, así como supieron, de los complejos satelitales, de los plomeros, la subenergía, las llaves, y todo eso, fue un trabajo interno, vaya, esa deducción, es bastante avanzada, para un pequeño, de 10 años, ahhh, siempre lo supe, Ben siempre fue, el detective Conan, bueno, da igual, Playzor, para tanta parafernalia, es derrotado, por el Kirby de Ben, ahora si sigue siendo, mejor jefe final, que Bill Gax, es así como llegamos, al último arco de Ben 10, el cual es un especial, de tres capítulos, el cual forma la película, para la televisión, el secreto del Omnitrix, Ben descompone el Omnitrix, otra vez, convirtiéndolo, en un dispositivo explosivo, que amenaza con eliminar, a toda la tierra, ya ven, claro está, los muchachos, deberán encontrar, al creador del Omnitrix, para que lo desactive, viajando con el marcenito diamante, quien los llevará, donde su creador, o creador en este caso, Miax, que luego revela, no ser la creadora, sino que había sido, el asistente de su creador, Asmuth, ella había borrado, el nombre de Asmuth, de los registros del reloj, y había puesto, el suyo, es ahí donde Ben le dice, pero que egoísta eres, ya que ese cambio, hacía más difícil, localizar al creador, pero luego descubriremos, que Asmuth, también había sido egoísta, ya que había eliminado a Miax, de los créditos del Omnitrix, por eso Miax, se había vengado, ambos habían sido egoístas, de hecho esa palabra, sería escuchada, muchas veces, durante este especial, como cuando el diamante, le dice a Ben, que se vaya acostumbrando, a no ser un héroe, porque al Omnitrix, le quedaba poco, a lo que el muchacho responde, que si no es un héroe, entonces, ¿quién es? Pero las crisis existenciales, no se detendrían, porque el marcenito, daría el golpe de gracia, diciéndole a Ben, que se haga la siguiente pregunta, ¿Ayudas porque es lo correcto, o por la emoción, de ser héroe? Mira esa carita, ya para de traumar lo diamante, que solo tiene 10 años, Ben descubriría, la respuesta a esa pregunta, cuando Gwen se sacrificara, para salvar desinteresadamente, a su primo, como un verdadero héroe, a pesar de no tener, un Omnitrix, por primera vez, Ben se quiso transformar, en un héroe, simplemente para salvar, a su primita, no por la adrenalina, de ser un héroe, aún así, no lo logra, tremendo desarrollo de personaje, Ben explota de rabia, al culpar al egoísmo de Miax, ya que de haber ido directo con Asmuth, esto jamás habría pasado, es ahí cuando Ben se da cuenta, de las gravísimas consecuencias, de pensar en sí mismo, sin tener en cuenta a los demás, y como todos, se estaban tratando de egoístas, el diamante dijo yo también, procediendo a contar, su propia historia, donde él, era un mercenario, que pensaba en sí mismo solamente, trabajando para que le ofreciera, más dinero, incluyendo al mismísimo, Vilgax, sin importar las vidas que tomara, o los planetas que destruyera, bueno eso hasta que, uno de los planetas destruidos, por Vilgax, fue el suyo propio, vaya, eso sí que son traumas, al lado de este sujeto, Ben queda como un buen samaritano, así que se le pasa un poco el trauma, Ben encuentra a Asmuth, quien se niega a ayudar, porque no quiere tener, nada que ver con el Omnitrix, ya que es un invento maldito, así que no quiere hacerse cargo, de su propio error, es entonces cuando Ben, utiliza todo su desarrollo, de personaje ganado hasta ahora, y le cierra el hocico, a Asmuth, diciéndole, algunas veces, tienes que ver por la gente, y dejar de ser egoísta, pero que grande, es el Ben, el guión recompensa al muchacho, devolviéndole a Wen, quien finalmente había sobrevivido, no me lo había visto venir, lamentablemente, Vilgax, también está detrás del creador del Omnitrix, así que empieza la batalla final, de la serie, como el Omnitrix, está en las últimas, Ben ya no puede transformarse, por lo que el muchacho, se nos desanima, pero allí estaría Wen, para subirle el ánimo, diciéndole que él siempre había sido un héroe, con o sin el Omnitrix, igual el marcianito, le repara el Omnitrix, mandando a la punta del cerro, la frase motivadora de Wen, lo bueno es que el marciané, que no solo le desactiva la bomba al Omnitrix, sino que le regala a Ben, un nuevo alien, un Ultraman, el mismo que usó en el capítulo del futuro, para derrotar a Kevin, pero que buena anticipación, un aplauso para los guionistas, y así es como Vilgax, es derrotado una vez más, esta vez de una manera sumamente humillante, allí va volando, el peor jefe final, que he visto jamás, el capítulo final, es más bien un epílogo, para la serie, el verano se ha terminado, Wen se despide de los muchachos, y por fin conocemos, a la madre y padre de Ben, ah pero por la, otra vez Vilgax, a Ben no le queda otra, que revelar su Omnitrix, a lo que el papá dice, ah que bueno, quien tiene hambre, luego de la derrota, de Vilgax número un chileón, descubrimos que Max y su hijo, no se llevan muy bien, orgullo, creo que eso es algo, que él nunca sintió por mí, ah ah, esto cambiaría, cuando el abuelo, le revela a su hijo, que él es un plomero, y les pasa a todos, tremendos grillos ruidosos, y el papá de Ben, ni se arruga, al ver que pequeñines de 10 años, se están portando, rayitos láser, es que no hay adultos, responsables en esta serie, de hecho, el papá de Ben, resultó ser peor que el abuelo, ya que para detener a Vilgax, incendio una tubería de gas, en las alcantarillas, con el riesgo, de haber volado, una manzana entera, ah pero bueno, lo importante, es que la familia, está reunida, como dijo el Toretto, Ben vuelve a clases, con ahora todos sabiendo, su identidad secreta, al parecer, convirtiéndose, en el héroe de la ciudad, ahora con Gwen, como compañera de escuela, y así termina, esta épica serie, y también finaliza, la historia de Ben, quien pasó de ser un malcriado, a un héroe, gracias al amor, de su familia, la cual continuaría, en Ben 10, Shippuden, si desean ver más series, de Ben 10, déjenlo en comentarios, si les ha gustado este video, me encantaría muchísimo, que me dejasen un me gusta, y me sigan con campanita, y todo para que sepan, cuando suba, el siguiente video, pueden seguirme en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, muchas gracias por ver hasta el final, y me despido, adiós.